Gracias, primeramente yo quiero agradecerles esta oportunidad que me damos de saludarles. Veníamos ya teniamos varios días, con su compañero, con Raúl, la viaga que es el presidente del grupo de la ciudadana, de poder encontrarnos, de poder tener un encuentro con su familia, que quisiera saludarme, porque con la mayoría hemos tenido la oportunidad de convivir, sin falsamente la saludar, no solo el enorme compromiso que ustedes tienen, principalmente el hueco del grupo de desarrollo de la ciudadana, en donde la zona no ha ocupado, y sede de enorme compromiso que tienen con su región, pero también hoy, que hay incorporados, compañeros, compañeras, que no necesitan que en esto de la zona no, este grupo Andama ha ido bien, que es un encuentro, que es bueno que verán esta oportunidad de saludarles. Yo quiero hacer este reconocimiento muy especial, con todo el esfuerzo, y con todo el apoyo que me damos, este, con un proyecto que hoy ha continuado en el día de juntaño. Quiero decirles que estoy a sus órdenes, que me consideren un amigo, un aliado, del grupo Andama, para que juntos vayamos discutiendo proyectos objetivos para nuestros municipios. Yo soy bien, yo soy bien comprometido con mi tarea. Yo sé cuál es la responsabilidad que asumimos, y yo soy bien comprometido con la voluntad. Sé perfectamente cuál va a estar tanto, y qué es lo que tenemos que hacer para poder consolidarnos los proyectos. que de repente, cuando todos vengan muchas, no los dimensiones. Y por eso, yo te veo mucho, este ánimo, este suciado, el ser, para que puedan lograr que todas las instituciones, insisto, permitan de ser sus amigos, enviados, en la, eh, en el loco que se puedan tener los proyectos objetivos. En unos días más, habrá un campo de administración en Guerrero, para bienes, estoy plenamente convencido. Pero no sé si hay algo que se hace desde el ministro, pero yo les digo que lo mejor de este gobierno, y si ya se acabó. Uno de dos. Bien, pero, tengo la pena confianza, y con la llegada, del licenciado que la quiere, más allá de cuestiones partidistas, y eso lo relativo. Pero sí, él, quiero ganar conmigo de una red. Y que todos mis amigos, vamos a estar cerca, no en la administración, porque yo no ascibo a tener un espacio dentro de la administración. Pero sí, voy a estar cerca, para que, eh, los proyectos, los que de en este, esperan de su gobernador, se puedan ir, eh, concretamente, puedan lograr. Y yo voy a necesitar mi al pendiente ahí, para que esto se vaya a dar. Yo quiero decirles que me agradezco, que fue el sólido, que espero, que nos permitan, a lo mejor, ir impulsando algunas acciones que me han sido, que me han sido, a que lo roban, hay varios que no se lo roban a que le, de que está ala, de la paja, de que, de que nosotros no los hicimos, ¿de qué? De este hecho, no hay una, de caputados, de caputados, no sé si hay alguien, de la caputaguaña, que también caí, ya, pero, lo vayamos impulsando, a que lo que me hicimos, hoy, como dictado cargable, puedo hacerlo, Pero también, como amigo de quien va a ser el gobernador a partir de 10 días más, para que podamos vivir acciones muy concretas para que puedan ir logrando proyectos que existen en el desarrollo de nosotros. Les pido que les escuchaban algunos comentarios que no tienen una bola empezada, pero que ustedes vengan a que ustedes, que yo les digo, que eso me explica en muchas partes, que a mí me llena de satisfacción, pero me comprometo. Y yo quiero pedirle a mis amigas y amigos de tu cualidad, que vayamos a alguien en equipo. Que vayamos conformándome en tu que nos permita realmente lograr cosas positivas en el proyecto. Y no porque sea más como él, a final de cuentas, puede ser otro, no necesariamente más como él. Pero sí, que nos permita mucha solidaridad, nuevas positivas para poder. Y tengo el gran privilegio, la oportunidad de haberse decidido. De otra parte, habré que hacerlo en toda comunidad. Y yo lo agradezco mucho, Raúl, le agradezco mucho su existencia para que podamos estar juntos, para que podamos trabajar juntos. Yo necesito para que podamos trabajar juntos. Hombre o conozco. Quedan por su región. Y el proyecto está bien. O sea, no solamente es un proyecto de Mario Moreno. Es un proyecto de mundo. Y no necesariamente para algo, sino para mujeres. Espero que podamos. Gracias. Gracias. Gracias.